Aceptar un pedimento, Iván, no te lo avisé, pero el periodista Damaso Castillo de Fantino me pide una silla de ruedas para una persona allá que está en unas condiciones... ¿Una silla de ruedas normal? Normal, normal para... ¿Y no tenemos en la Fundación Cruz y Minyan? No hay ahora. Una silla de ruedas, y es un gran amigo, por eso hago... No, ni te consulté, porque algo yo sé que podemos conseguir. Vamos a solicitarla, seguro que alguien nos escribe ahora. Vamos a otra cosa, quiero detener. A ver, hemos estado diciendo, me arriesgué a decir, todavía el nuevo INVI no me confirma lo de la ayuda a Jefferson. Quiero pedir excusas, me adelanté un poquito diciendo que estamos gestionando eso, pero no he tenido comunicación con el director del INVI, de manera que yo quiero que me ayuden, pues no todo tiene que ser el sector público, ojalá alguien me ayude a conseguir un terrenito para Jefferson. Es raro, porque para Giovanni llama de una vez que lo ha pasado. Yo estoy muy extrañado, realmente. A ver, Giovanni llamaba de una vez para dar de sus tierras de él, ¿no? De las tierras de todos, mi hermano. Pero yo no estoy... Estas también son de las tierras de todos. De todos también, es lo mismo. Yo de la tierra del nuevo incumbente, ¿no? Pero yo no he dicho, oye, pero oye, yo le voy a enseñar cómo que se defiende el gobierno. ¿Vamos de pronto? Yo no estoy defendiendo el gobierno de nadie. Yo no me incomodo por la gente, porque al final uno lo que pide es para la gente. Pero a la vez también uno promueve una gestión que no lo hiciera gratuito, si no fuera para ustedes, para la gente que lo necesita. Porque también uno vive de la publicidad. Y yo nunca he cobrado un centavo, ni le dije a Mayované, ni a nadie, mira, págame el espacio. No, págame dando ayuda. Por eso puedo hablar duro. Iván, que no se equivoque. Que no está bien por mí, ¿eh? Que no está bien por mí. De la publicidad, que no para la publicidad. Y me estoy hartando de ese peregrino. Adelante, Julio. Me acaba de escribir Graiber Vende, y me está diciendo que ya tiene en las manos la silla de ruedas para eso. Ahí está. Excelente. Y es que... Ahí va. Graiber, si tú quieres córgerte la semana entera, ya resolviste. Qué buena noticia. Así se hace Graiber. Nos hace falta Graiber. Vamos a poner a WeWiWiW entonces. Y vamos a resolver eso en la silla. Pero ya que bueno que el compañero Graiber la pudo resolver tan bien. Pero antes, vamos a agradecerle a Leiza. Aprovecha, ¿verdad? Agradecerle a Leiza. Leiza, tu única loto, la fábrica de millonarios. Ahí están los números de loto. 0104051618. Pega 3. 142203. Super Parlet 3977. Ginella, Pala 39789. los numeritos del sábado 0 1 10 16 28 34 35 0 2 y 14 para este miércoles 324 millones 25 del loto 99 lo tomás y 200 el super loto por ley satún y caloto la fábrica de millonarios wi 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 la vega mundial una propuesta que va a la cámara de diputados que busca ahora el que ha cogido fama hui hui o después que le hemos dado esto el muchacho él tiene sus redes se mantienen entre las redes y no pero él tiene la televisión es la que sella realmente un proyecto de la cámara de diputados que busca atención banda controlar la venta de alcohol los fines de semana el cierre de las preventinas y también 24 horas de toque de queda mientras esto ocurre miren lo que le sucedió a este compañero nuestro amigo la vega mundial en su recorrido todas las noches vamos a escuchar para que ustedes puedan tener una idea de qué tan pintoresco puede ser el toque de que de algunos pueblos del país ahora hui hui o tiene power eso es san francisco él hace en la vega el programa aunque el cheque de oro la vista de oro jajaja esa la marca que yo promociono voy a montar la mía y va a dormir en el piso voy a montar el teléfono aquí está protegiendo mía su tele dice nada Ranguissa de oro, ranguissa de oro! Uiiiuu! No me trata? El toro? Uiii! Dime? Cómo es? El toro? Ay Dios! Uiii! Perra! Aaaaaaaah! No me trata? El toro? Uiii! Dime? Cómo es? El toro? Uiii! Perra! Aaaaaaaah! Esto no puede ser! Esto no puede ser No, no, lo último no La salud mental de este país no está bien Tranquilo, tranquilo, ¿qué fue lo que te dio Mía? Weewee, ya llegamos al cuartel aquí ahora Estamos llegando, operativo Silla para la tienda Miren cómo está la camioneta, doblar el preso Weewee, weewee, ay mi madre Vamos a ver el show de Mía Cepeda aquí ahora Esto no termina Ay, querido, weewee Mira cuando llega Mira muchacha, dime, cómo vas a pasar la noche hoy Sonata Vayan contando, vayan contando, vayan contando, vayan contando Recreo, recreo en el toque de queda Llegaron a su casa, van a dormir en el piso Cuánta gente presa, weewee A weewee le van a dar una golpea, un aburreo Se le han salado, se le han salado, se le han salado Se le están rompiendo los pies, weewee Ay mi madre Míralo el dedito, míralo el dedito Ay mi madre La van a bajar a mí, miren qué show El meñique de lata, oíste El meñique de lata Que lo lleven suave Mira, mira, mira Ay, weewe Oh, oh Mira sin cómodo Película, película Ay, se nos pasa con todo el mundo esta mujer Es una mujer policía, ¿verdad? Ay, tú entiendes Entonces, ¿qué te pasa? Baja una actuación Una película, película Llega yo Weewe El mujer a mujer Lo venceremos Ahí está Este video que nos trajo Julio Juan Salvador Gaviote En pantalla Enviado por Carlos de San Juan Gracias Carlos Me dijo que Carlos le mandó ese video Juan Salvador Gaviota Que tenemos Ah, vámonos para la cocina Pero en breve Vamos a continuar con los temas que palpitan Porque Quiero conversar con mis compañeros aquí Que la gente del PLD está brava Porque la están haciendo acusaciones infundadas Oh, mi Dios, qué pena La gente del gobierno y eso Y está muy bravito Igualmente están objetando a Román Jaques Porque para la presidencia de la Junta Central Electoral Que creo que un hombre Que ha ido a ordenar El Tribunal Constitucional Excelente trabajo De Román Jaques El electoral Constitucional No El Tribunal Electoral El TC Pero ese es un cuadro del PRM Un cuadro del PRM Un cuadro del PRM Si tú buscas los videos Aquí van Tú te acuerdas Antes de las elecciones Yo mencioné a Román Jaques Aquí más de 10 veces Con datos Pero él ha ido a ordenar Ese tribunal electoral Pero oye bien Limpiarlo Tenía aquí Pero estoy hablando De antes de las elecciones Para que no se diga que ahora Todas las veces Que yo le hice llamado Al PLD Y le decía Tienen que plantarse Porque este hombre Está haciendo cosas Que perjudican Y ha dicho en reuniones Que nada que pase Del PLD o de Danilo Pasa por las manos De él ¿Cómo? Lo dije aquí Ha dicho eso Román Jaques Lo que había que ver Es que en esa coyuntura Que cosas eran las que se tomaban Como perjudiciales En esas actuaciones Ese ya no es un problema Mío Ya eso no tiene que haber PLD En lo que ustedes cocinan Esa receta Vámonos aquí con Tere Mientras Tere Creech Ha preparado algo Sabroso Ahora seguimos En lo que es La Tere Realidad Entonces Gracias Háblame en las redes En arroba Ese tu paso a paso Y sigue conmigo Háblame de este plato Codito Codito Con salami Con nuestro salami Cocido premium De producto Un sofrito guisado Y unos tostones De guarnicio Bueno porque a mamá No le queda así A mamá No le queda así Yo soy la mantra Yo empiezo Para que sea la mantra Siga En arroba Ese Paso a paso Seguimos con la Tere Gracias Gracias Gerard Ahora nos vamos Con el editorialito Y el salami Ganamos 25% de descuento Iván Ruiz Estoy contigo Editorialito El estilo La Tere realidad Permítanme Este minutito Para poder hacer Una reflexión Desde mi punto de vista La discutiremos Con el equipo Obviamente Después de la pausa Pero nosotros Como hemos hablado Durante todo el programa Yo siento que hasta Debemos exigirle A la investidura De quien ocupe La banda presidencial La seguridad Usted puede ser Muy humilde Pero seguro Incluso anda Un video rodando Que evidentemente No tenemos Confirmación oficial Del presidente Manejando su Tesla No estamos diciendo Que eso sea Ilegítimo Ni nada por el estilo Es un asunto De tomar precaución De no confiarse Tanto Evidentemente Este es un gobierno Que ha despertado Mucha esperanza Muchas expectativas Pero también Dentro de esa esperanza Y esas expectativas Detrás de todo eso También Hay un Afectar Intereses Afectar Intereses De la corrupción De la impunidad Y de mucha gente Que se creyó Que este país Era de ellos Que era de un grupito Entonces Yo siento Y exijo Que el presidente Debe tener Una mayor seguridad Un mayor foco Hacia su seguridad Humildad Pero con seguridad Señor presidente El show sale para todos Humildad Pero con seguridad Señor presidente Esta tele y realidad Al estilo Iván Ruiz Sale para todos Quédense viendo El show del mediodía